Porque atención a esta noticia que hablan de las confidencias, atención, confidencias del equipo de Sánchez. Al parecer están hartas, dice que la llaman la presidenta y le reprochan ir por libre. Señora Montero, estamos hablando de que el equipo de Sánchez está harto de Begoña Gómez, de que haya hecho lo que le ha dado la gana, de que se ha creído la presidenta, incluso ha intervenido, según algunas informaciones, ha intermediado con algún ministro que otro y ha pretendido incluso que en el Consejo de Ministros impone sus criterios, según estas informaciones. Desde luego, fuentes del Partido Socialista que hemos consultado, los de Inge están preocupados, cansados, hartos, que realmente ese espacio que ya ha tratado de ocupar o que se ha preocupado de ocupar de cara al público, pero no ya ejerciendo como mujer de presidente en actos oficiales, sino esta línea que ya ha cruzado de una manera, parece ser habitual, porque nos dicen también fuentes del Partido Socialista, pues ha llegado como a un punto de límite. El límite está mañana cuando cruce la puerta del juzgado. De todas formas, los barranos socialistas están callados, no se atreven a decir nada en público, nadie se atreve a pedir cuentas al presidente del gobierno, nadie ha salido y ha dicho absolutamente nada. Yo no sé qué está pasando con el Partido Socialista, que no piden transparencia a su propio secretario general y le están diciendo, oye, mira, separemos las cosas de una vez, porque esto no solamente nos afecta a nivel gobierno, nos afecta a nivel partido político. Señor Vera, esto es una noticia de su periódico, en el sentido de que dicen que esta señora, decían, ¿por qué no se ha ido a la guardia del Estado y ha pedido información para recomendar un contrato? No, al parecer es que esta señora iba por libre, hacía lo que le daba las ganas y ningún tipo de control. Es que ella, en la medida en que estaba haciendo una actividad, que era una actividad privada, tampoco debía pedir ningún tipo de información, no podía utilizar la abogacía del Estado. Sí que es verdad que lo podía hacer el presidente del gobierno, porque claro, ella era la esposa del presidente del gobierno. Entonces, digamos que para determinada actividad, pero yo creo que eso tenía que haber sido previo al principio, preguntarle a la abogacía del Estado si mi esposa puede hacer una actividad de este tipo. Porque le hubiera dicho que no, desde el principio, y ahí se acaba todo, porque no puedes hacer esa actividad, lo sentimos mucho. Dice, luego dices, no, es que cómo se le impide trabajar. Bueno, es que depende del trabajo, tendrás que pedir en todo caso una excedencia, o tendrás que hacer una actividad que esté vinculada a la actividad propia del presidente del gobierno, y que sea algo transparente, que no hay ningún problema en hacerlo, de representación, de acompañamiento, de lo que sea. Claro, si has empezado a hacerlo, no le ha preguntado al abogado del Estado, es que no le puede preguntar, porque ella no es funcionaria pública, pero sí que su marido debería haber hecho esa consulta al principio del todo, para que Begoña Gómez no hubiera hecho este tipo de actividad, que evidentemente, pues hombre, es muy rara. Y además, en Moncloa tiene una oficina específica de conflicto de intereses. Claro. O sea, como presidente, yo hubiera ido allí y le hubiera dicho... El conflicto de intereses, es claro que se ha conocido. Oiga, ¿hay algún conflicto de interés por que mi mujer haga esto? Y le hubiera dicho, hombre, sí, no lo haga, y luego usted le dice lo que le dé la gana a su mujer. Eso es claro, como si tú quieres trabajar en una empresa y te quieres ir a otra, o te pides una excedencia, o no te puedes ir, o no puedes hacerlo. Pero es que aquí eres la mujer del presidente. Entonces, como mujer del presidente que eres, o al contrario, o eres el marido de la presidenta. Y entonces, pues tus negocios tienen que dejar al margen, porque lo primero está la nación. Y lo primero está por lo que te han elegido. Podrías hacer una actividad privada sin ningún problema, en la medida en que no tenga ningún contacto con la actividad de tu pareja, que es la que tiene esa representación pública. Entonces, puesifa de los niños comoитиLink, Y así también hacia mí, como si ella sale SMALI prácta.